Música Volvemos en Pevita con la alcaldesa Huila Díaz Acá ya que nos puede hablar sobre la situación actual que está pasando en la ciudad de Pertambo y tenemos una tensa calma, pero una gran preocupación de la comunidad sobre esta sorpresiva manifestación que se ha anunciado que vienen a traer Pertambo en una ciudad tranquila, una ciudad de no 50 mil habitantes pero cada uno en su medida trabaja, vive y ahora están muy tensos inclusive vemos muchos negocios cerrados, capeados, comadera, ¿cuál es su mensaje? Bueno, primero que nada, que el Departamento de Policía y la Seguridad están trabajando para la protección de todos los residentes y especialmente aquí también en el área comercial y que nosotros estamos haciendo un trabajo de seguridad para todos y que todo el mundo tiene que estar calma En los Estados Unidos, lo más importante es que está, como se dice, la expresión libertad, ¿verdad? Que uno puede hacer manifestaciones y marchas, pero después que lo hagan pacífico Yo estoy de acuerdo con eso Nadie, nadie está de acuerdo con lo que le pasó al señor George Floyd Eso fue una situación horrible para la familia, para la familia de él y para el estado de Venezuela Y la verdad que eso es aceptable, no es aceptable Nosotros no podemos abirarnos y no hablar Y como alcaldesa yo siempre he dicho, no a discriminación, no al abuso Nosotros teníamos como buenos hermanos de perdernos unos al otro Y cuando nosotros vemos algo está mal, decirnos que está mal Pero a la misma vez, aquí en la ciudad de Forty Amway Los residentes son gente pacífica, que son trabajadores, son gente de familia que aportan los comerciantes La ciudad ha crecido por el trabajo de tanto de nosotros y de nuestra familia, amistades Y todos estos comerciantes que invirtieron dinero para el bienestar y para el progreso de la comunidad Y cuando todo esto está terminado, ya yo estoy segura que todo, bueno, yo tengo mucha fe Tengo mucha fe y se está trabajando Y otra vez le estamos pidiendo a los residentes calma, tranquilidad Y deja que el departamento de policía haga su trabajo Pero recuerden, en la ciudad de Forty Amway también tenemos que respetar Yo respeto la expresión de libertad a las personas que quieran Abajo de las leyes Puede que sigan las reglas, que sigan las leyes Y que se respeten las reglas de nuestras comunidades Especialmente respeten la comunidad en total Y nosotros estamos aquí para apoyar y trabajar con todo el mundo Esto es de trabajo de todo el mundo, de la comunidad de todos nosotros Pero eso sí, que no vamos a aceptar Y yo quiero ser clara, no vamos a aceptar en un tipo de vandalismo O como yo le digo a las personas Nosotros tenemos Romper la ley, la violencia Sí, nosotros no vamos a tolerar eso La ciudad de Forty Amway tiene una unidad muy especializada Que solamente se usa para antimotines que nunca se pensó usar Eso va a estar presente en caso de cualquier cosa Nosotros aquí, bueno, nosotros fuimos bien responsables Ya hace un día que se está hablando esto Ya son días que nosotros estamos avisando del pueblo Para que el pueblo tenga información Y también estén al estado de lo que está pasando en la comunidad Y eso es la obligación de la alcaldesa Como yo siempre digo, a veces Todo el mundo quiere que todo sea con muchas flores Pero la verdad es que también tengo que dar los mensajes Cuando los mensajes a veces no le agrada a todo el mundo Pero lo tengo que dar como alcaldesa Y esa es mi responsabilidad Pero eso sí, yo le voy a decir a la ciudad de Forty Amway Todo el mundo tranquilo Vamos a disfrutar como, bueno hermano, este fin de semana Si no tienen que salir, no salgan Recuérdense Es mi jornalín, ¿no? Es mi jornalín Y miren como yo estoy Todavía tengo mi máscara Recuérdense Todavía la distancia social El virus todavía está aquí Las máscaras Y vamos a hablar un poco del virus este Que ha dado tanto dolor Hoy, todavía hoy La ciudad está en luto Por todas las familias Que hoy en día están sufriendo Por la pérdida de sus seres queridos Aquí ya vamos por 115 personas Que han fallecido por el coronavirus Y estos son en menos de tres meses Ha fallecido tantas personas Lo que nunca en nuestra ciudad Por eso es que yo le digo Vamos a protegernos Van a seguir siendo los análisis Y vamos como buenos hermanos que somos Protegernos Que Dios me lo bendiga Mayor, ¿qué no quieren sacar el poder de ustedes los comerciantes? Que están Los más atemorizados Son los comerciantes que han cerrado Seguro que sí Pero tú sabes que ellos también cogieron Precaución también para su negocio Porque invirtieron tanto dinero Ellos han visto lo que ha pasado en otros A través de los Estados Unidos Y ellos saben que estamos trabajando Pero ellos también están cogiendo su preocupación Como deberán hacer Y ya en domingo Hablamos de todo esto otra vez Pero estos dos días Mañana sí hay los muchachos Los jóvenes Están haciendo una marcha Pero con muchas organizaciones Y me invitaron Y yo me voy a venir con ellos Como va a ser la policía ¿Aquí lo va a ser y cómo va a ser mañana? Eso va a ser de la high school En la high school Van a salir a la una Y van a marcha a la city hall Y nosotros vamos Como yo digo que nosotros De paz De paz De paz De reflexión Y sabes que la juventud Está pasando De expresarse De expresarse Y también muchos Sabes A través de todo esto Imagínense Tanto sacrificio también de los jóvenes Porque imagínense Ahora mismo Mira esta crisis de Corona Cómo esto ha afectado Tanta familia Cómo esto ha cambiado El sentir de cómo nosotros Vivimos ahora mismo Los jóvenes quieren Y pues pasa Es como Yolaron los derechos De ese señor Que cayó Sabe que murió Y a través de eso Bueno yo digo Esos tres policías En Minnesota La ley La justicia La justicia La justicia Va Fierta